Hola, somos Fashion Inat, el cual está compuesto por Judith, Paul, Nora y Elvia. Y os vamos a presentar en qué consiste nuestra empresa. Todo empezó cuando coincidimos los cuatro en un ciclo superior de marketing y publicidad. La verdad es que no nos conocíamos y con el tiempo llegamos a tener mucha complicidad y a trabajar muy bien los cuatro juntos. Con todos los conocimientos que aprendimos en el ciclo, decidimos crear nuestra empresa Fashion Inat. Realizamos nuestro primer trabajo con una empresa de ropa y nos encantó todo el trabajo que conlleva hacer fashion films y toda la publicidad en torno a la moda. Estábamos muy contentos con el trabajo que hicimos e incluso la marca nos felicitó y aprobó completamente nuestro trabajo. Pero al último minuto se echó atrás ya que nuestro vídeo empezó a tener más visitas que el suyo propio y nos hicieron borrar todo lo que tenía que ver con el trabajo que habíamos realizado con ellos. No supieron valorar bien nuestro trabajo, pero aún así nosotros no nos desanimamos y buscamos empresas que sí que sepan hacerlo y sepan apreciar nuestros esfuerzos. Somos una empresa fuerte, con muchas ideas y muchas ganas de seguir trabajando. Nosotros ofrecemos crear la publicidad de una marca de moda a aquellas empresas que no dispongan del personal o de los recursos necesarios, para hacérselas por su propiedad. También ayudamos que con éste se hagan conocidos en la zona y que encuentren su público objetivo. Nuestro objetivo como empresa es poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer, a darse a conocer y a crear una publicidad más asequible, ya que hay empresas que no tienen los conocimientos suficientes y no saben con quién contactar. Y nosotros queremos ayudarles. Nosotros ofrecemos diferentes servicios publicitarios agrupados en packs, pero también ofrecemos la venta de estos por separado. Los packs que nosotros ofrecemos son tres. El pack completo, el cual está compuesto por un fashion film, una sesión fotográfica, un cartel y un flyer. El pack gráfico, el cual está compuesto por un cartel y un flyer. Y el pack visual, que está compuesto por una sesión fotográfica y un fashion film. Y además también ofrecemos la posibilidad de crear los posts, tanto para las redes sociales como para el blog de la página web. Para más información visita nuestra página web o nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!